Lionel Andrés Messi regresó a los terrenos de juego y fue protagonista con un golazo en la victoria 2-0 del Paris Saint-Germain frente al Langers en la Liga 1 El astro argentino disputó los primeros 90 minutos del año tras haber levantado la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar Tal y como se había confirmado en la previa, Messi no recibió ningún homenaje en el Parque de los Príncipes razón por la cual su salida del campo ha generado polémica es una tradición en los partidos del local del PSG que los futbolistas del conjunto parisino se despidan de la afición presente en el estadio comandados por el capitán Marquinhos, los 11 jugadores que terminan el encuentro se toman de las manos y agradecen el apoyo de los más de 47.000 aficionados presentes sin embargo, pese a haberse encontrado en el terreno de juego Messi salió del mismo sin formar parte de dicho ritual con el resto de sus compañeros de acuerdo con el medio RMC Sports la razón por la que Nimesin y Neymar agradeceron a los aficionados parisinos es porque ambos se encuentran molestos desde que los pitaron en marzo del año pasado en aquella ocasión tras consumarse la eliminación en los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid los ultrafranceses abucharon a dos de sus más y más importantes figuras y que los que se encuentran en las 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 que se